Usuarios del Banco Agrario ubicado en el sector comercial de Barranca Bermeja denuncia que las tarjetas que son suministradas por la entidad no son leídas por los cajeros, por lo cual deben asistir a las oficinas para solucionar. Es tan complejada la situación aquí en el Banco Agrario que donde estuviera el COVID presente más como lo estaba antes, le cuento que más de una persona saliera contagiada de eso, porque mire la situación que están pasando, que la gente se amontona y todo eso. Las personas que se encuentran en ese sector señalan que no son atendidos oportunamente, por lo cual se genera aglomeración de personas. Hay niños, ancianos, aquí hay mucha gente amontonada y hay niños ancianos y todo eso. Según la denuncia, la mayoría de los ciudadanos que se encuentran en el lugar son beneficiarios de los programas de adulto mayor del gobierno, por lo cual hay niños y adultos mayores.